El desaparecido Teatro Junín lo trajo por primera vez a Medellín. Serguei Obratsov, Teatro Marionetas de Moscú. 40 años después, el Teatro Pablo Tobón Uribe presenta a la compañía de marionetas más exitosa del mundo. Serguei Obratsov, el hombre que dio vida a los títeres. 29, 30 y 31 de octubre. Venta de boletas, taquillas del teatro. Informes 239-7500. Teatro Pablo Tobón Uribe, con los grandes espectáculos del mundo.